Seguramente ustedes se han comprado un celular y resulta que con todo su esfuerzo, pagándolo a meses, que al final incluso no comieron en un mes, ven en YouTube y ven un comercial, un video diciendo el top de peores celulares 2024. Eso me ha pasado y creo que a todos nos ha pasado porque le dedicamos a un stack, a un framework, a un lenguaje de programación todo el tiempo, incluso pagamos un curso y todo y resulta que alguien en Twitter o alguien en YouTube ve pues y nos muestra que según es el peor lenguaje de programación. Es por eso que hoy vamos a hablar de errores y de cómo elegir tu stack tecnológico, así como lo ven. Primero que nada, y siempre inicio esto con la pregunta de si realmente me equivoqué al elegir la informática, la tecnología TI como mi carrera. Porque al final de cuentas uno piensa que voy a ser el hacker y voy a ser el máximo y voy a ser Mr. Robot. Pero la realidad es que puedes estar cuatro horas ahí talacheando, buscando un méndigo punto y coma nada más para que al final de cuentas solo se haya sido un error tuyo que se soluciona en menos de dos segundos. Y eso, créeme, te va a pasar y te ha pasado y te va a seguir pasando a lo largo de toda la historia de tu carrera. Y tal vez ahorita te estás preguntando, oye, ¿qué pasa si me equivoqué entonces en la programación? Yo no quiero estar programando, yo no quiero estar buscando puntos y comas o comillas o llaves para siempre. Bueno, hay varias opciones en el mundo de la informática. Esta seguridad, estas redes, project management para nada más decir, ¿cómo vamos? ¿Algún blocker? Y ya, te vas. Y con eso ya tienes tu trabajo hecho. No, no es cierto, como creen. Está DevOps también, testing, todo el tema de hardware, legal tech, auditoría y muchísimo más. Pero tienes que tomar en cuenta que cada uno de esos tiene sus pros y contras. O sea, con hardware te puedes literalmente electrocutar, quemar. Pregúntale a alguien que se dedica mucho al hardware y vas a ver que tiene un buen de quemaduras, de cortadas, de un buen de cosas. Con testing siempre te estás peleando con los devs. Con seguridad siempre te estás peleando con toda la empresa porque tienen sus contraseñas muy sencillas y muy fáciles. Con project management. O sea, básicamente es una pelea constante con todos estos errores y con todas estas cosas que pueden llegar a suceder. Pero entonces, a ver, si me equivoqué en la carrera de programación o no, bueno, ya estoy aquí. Ok, seguimos. Ya estoy aquí. Ahora, si estás iniciando o incluso si ya tienes este background, ya eres junior y vas a pasar a senior o ya te están ascendiendo a project management, a gerente, arquitecta, arquitecto de soluciones, ¿cómo eliges un lenguaje de programación? Ya sea para empezar a aprender o ya sea para ponerlo en algún proyecto. Siempre debes de considerar, uno, la curva de aprendizaje. Tanto tuya como de todo tu equipo. No es lo mismo que todo tu equipo sean, por ejemplo, Java developers y ahora nos aventemos a hacer Android. Pues no, el salto no es tan grande que si, por ejemplo, ahora vamos a hacer sistemas embebidos con C. No es lo mismo. Ahí el salto va a ser mucho más grande. Igualmente, ponte a pensar que C es un lenguaje más, con una sintaxis más dura y más difícil de aprender que Python, por ejemplo. Hay gente que dice que Python is for babies, que Python es como para nada más hablar inglés y ya. Y sí, tiene una sintaxis mucho más light, mucho más laxa, más sencilla. Y es más fácil de aprender y centrarse solo en la lógica. Por eso debes de considerar ese aspecto. Dos, la demanda laboral. Y tal vez tú estarás diciendo, oye, pues es que todos saben JavaScript y ahorita es lo de moda. Sí, pero eso te puede jugar en contra también, porque ponte a pensar. Es como ese restaurante en tu ciudad, o eso pasa mucho aquí en Ciudad de México, que está demasiado demandado. Y entonces hay mucha gente. ¿Qué pasa? Que es toda esa gente, es competencia también. Quieras o no, lo es así. Ahora bien, tienes que ver también los usos que se le puede dar en la vida real. Eso sobre todo si estás empezando con un lenguaje de programación. Te pongo un ejemplo. Python es muy usado para ciencia de datos, para inteligencia artificial y todo esto, porque tiene muchísimas, muchísimas bibliotecas, muchísimas cosas para hacer justo aprendizaje automatizado, deep learning y demás. Yo ahí te recomiendo preguntar a otras personas. Y por último, si te gusta el lenguaje o no. Porque te pongo un ejemplo. A mí, a mí personalmente, no me gusta tanto JavaScript. Prefiero TypeScript. Le solventa varias cosas. Pero no me gusta tanto. ¿Lo he hecho? Sí. He tenido que entrarle también. Pero no es algo que yo elija. No me gusta, básicamente. Ya por sintaxis, que por cosas de variables, que por un milión cosas. El punto aquí es que, ok, si vas a estar haciendo ocho horas de tu vida eso, pues mínimo que sea algo que medio te guste, ¿no? Considerando que también vas a tener estos tropiezos, estas fallas y estos errores que al final te van a hacer crecer. Aquí te pongo una gráfica, justo abonando a lo de la demanda y oferta, de la Stack Overflow Survey de 2023. Y básicamente, JavaScript lidera la gráfica, que es lo que más se usa. Y después, HTML y CSS. Tú estarás preguntándote, oye, pero es que esos no son lenguajes de programación. De hecho, tienes toda la razón. Pero, pues al final de cuentas, si haces web, de una u otra forma, uses lo que uses, tienes que tocar tantito de estos. Después sigue Python. Aquí estarás pensando, SQL, ¿qué hace ahí? Yo te recomiendo aprender SQL, porque quieras o no, aunque a veces, aunque no lo diga en la vacante, te preguntan mucho de SQL. O es un nice to have tener SQL. Después tenemos cosas como TypeScript, C Sharp, Java y demás. Aquí tienes que balancear y decir, ok, puedo irme por JavaScript, porque tal vez hay más oferta, pero también podría aprender otra cosa como Python u otra cosa como Java u otra cosa como C Sharp, en donde, al final de cuentas, puedo estar, pues, diversificando mis oportunidades para que así pueda empezar a aprender y tenga más probabilidades de tener un trabajo. Yo siempre digo que elijas un lenguaje o una herramienta en la que seas máster, así, súper mega crack en eso, y después puedas ir aprendiendo más de otras herramientas, porque esas otras herramientas te van a dejar comer, básicamente. No te van a dejar morir de hambre. Pero, ese donde eres súper mega master crack, entonces, ahí es donde está el verdadero dinero. ¿Ok? Ahora bien, todos empezamos seguro con esto. Empezamos con este, con esta calculadora de estatura. Pero tienes que saber algo. Tienes que saber que este es un error típico cuando estás empezando a aprender a programar. Es un error de parseo, básicamente. Ahora, ¿te debe dar vergüenza? Sí. ¿Por qué no? Pero bien lo decía Ryan Hoffman, el fundador de LinkedIn, que si cuando sacas tu MVP, y eso va también para la gente que le interesa el emprendimiento, si sacas tu MVP, cuando te da orgullo, lo sacaste demasiado tarde. Entonces, tienes que pensar que todos, todas las personas que nos dedicamos a esto, deben empezar con esto. Y esto puede ser un MVP, para que después, no sé, se me ocurre que, ok, ya lo hice así, ya medio testé la idea, perfecto, y esto no es solo para la gente de emprendimiento. También en empresas sirve mucho hacer pequeños demos para decirle a los managers o a los clientes y que se den una idea de cómo funcionan las cosas. Y entonces, tú puedes hacer este pequeño MVP, que medio sirve o medio no, y después, tú lo que puedes hacer es ya mejorarlo. ¿Qué pasa si después eso, en lugar de nada más introducir la estatura, pues, hacemos algo que con la cámara, con Python, con OpenCV, por ejemplo, detecte la estatura, simplemente con la cámara y con una relación de algún objeto? Podría ser algo interesante, pero ¿qué pasa si ya hice ese proyecto, ya le metí mucha, este, pues, mucho trabajo, mucho tiempo, mucho dinero? Pero, ¿qué pasa si me equivoqué en el lenguaje? Pues, si te equivocaste en el lenguaje, tienes dos opciones, o seguir en ese o cambiarte a otro, porque al final ya aprendiste otro. Es que no me gustó, es que no encuentro trabajo en este, es que, pues, me tratan mal acá. Ya, ya te equivocaste. Sí, lamentablemente es así, y ahora lo que sigue es elegir algo así. Por ejemplo, probablemente, y era el ejemplo que te decía, ya aprendiste el lenguaje de programación, ya te desvelaste y todo, y de repente ves un video de alguien diciendo los peores lenguajes de programación, y ahí está el que aprendiste. Duele, duele de verdad, porque tal vez tú te compraste tu consola con todo el esfuerzo del mundo, y de repente ves a alguien diciendo, es que esa es la peor consola del mundo. Básicamente está invalidando lo que tú decidiste en un momento. Entonces, sí duele, pero al final de cuentas, tú sabes si te equivocaste o no, y al final eso tú lo decides. Y tú tal vez estarás pensando, ¿por qué? ¿Por qué si ya tengo que pensar en el SAT, tengo que pensar en mi gato que me espera en la casa, tengo que pensar ahora en que tuve el peor día de mi vida, y mi pareja todavía me pregunta que si sí, que si sí te quiero y todo eso, todavía tengo eso, resulta que acaba de decirme alguien de lentes y con una playera negra en una conferencia, que probablemente me equivoqué, del lenguaje de programación. Si ese es el caso, primero, creo que todavía estás a tiempo para decir, ¿sabes qué? Lo que aprendí no lo voy a echar en saco roto, como dicen, o sea, no lo voy a desperdiciar. Más bien, yo puedo usar lo que aprendí de ese lenguaje de programación para poder solventar o para poder complementar mis aprendizajes de otro lenguaje de programación. Te pongo un ejemplo. Si ya aprendiste C y ya le echaste y todo y no encuentras trabajo de C, tal vez sí encuentres trabajo de Java. Y muchas de las bases que aprendiste en C, en C++, en C Sharp, te van a servir perfectamente en Java. Es más, si ya le sabes muy bien a C, Java va a ser un juego de niños comparado con eso. Entonces, probablemente no te equivocaste. ¿Qué sigue después de elegir un lenguaje de programación? Un framework. Un framework, en pocas palabras, es como una cajita de herramientas. Con un lenguaje de programación así solito puedes hacer lo mismo. Sí, pero tienes que comprar o tienes que hacer que el destornillador, que la llave, que el martillo, que el taladro. El framework ya trae todo eso para que te concentres nada más o en la mayoría, en la lógica y en lo que vas a construir. Eso es un framework. Haz de cuenta que el lenguaje de programación es tú armar el coche y el framework ya sea el coche, pero al final tú lo vas a manejar. Y si te das cuenta, son los mismos parámetros de cómo elegir un lenguaje de programación. Porque, a ver, veamos. La cruma de aprendizaje, ¿qué pasa si toda mi gente dentro de mi equipo sabe angular? Pero yo voy a decidir hacer un proyecto, ¿quién sabe por qué? En Diango, PHP, en Python, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿quiero hacer lo mismo? ¿Ambos pueden hacer una página web? Sí. ¿Por qué voy a decidir, Diango, si me va a costar más dinero, más tiempo y más errores es entrenar a esas personas o yo mismo aprender eso y tener una curva de aprendizaje más larga? Entonces, pues, lo más fácil sería usar Angular. Te gusta o no, pero sería lo más sencillo, lo más adecuado. Por lo menos para ya salir del apuro, para ya operar y para que el Project Manager ya no te moleste con cómo vas, entonces, eso sería lo más ideal. Ahora bien, como te decía, ¿qué es un framework? Básicamente, un framework te centra en la lógica de negocio, te centra en las buenas prácticas, en las convenciones y en lo que necesitas simplemente para operar, para funcionar, para que no te concentres, por ejemplo, en la conexión a la base de datos y no te mates tanto ahí, normalmente ya traen eso resuelto o ya traen algo para hacer módulos dinámicos o depende mucho del framework realmente. ¿Ok? Ahora bien, hay muchos frameworks de todo tipo. Bien, incluso había un meme de que cada semana salía un framework o una cosa nueva de JavaScript, que hubo un tiempo en el que sí era cierto y había 10,000 soluciones para JavaScript. Pero, a ver, hay frameworks que puedes usar para todo. Por ejemplo, está Diango, que puedes hacer páginas web robustas en Python, por si sabes Python. Angular, fíjate que me pasó algo curioso. Yo no me gustaba tanto Angular, como que le tenía una versión, pero ahorita que empecé a usarlo para un proyecto y la nueva versión 18 y todo esto, le agarré cariño. Me gustó mucho todo el tema de los módulos y de los services. Me gustó, realmente. No pensé que fuera tan bueno, pero pues ahí está. Está Ruby on Rails, está Laravel. Hay mucha gente que le hace el PHP, pero PHP a veces te saca de apuros muy interesantes. Pero con frameworks como Laravel es muy bueno usarlo. Entonces, hay frameworks para todo. Y hay herramientas para todas las personas y para todos los niveles. Claro, algunas tienen su grado de dificultad más alto. Pero aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué tanta demanda y qué tanto soporte hay en eso? Te pongo otro ejemplo. En mi primer empleo yo usaba algo llamado G2, que es un framework de PHP. Muy bueno, pero tenía una curva de aprendizaje muy alta porque era difícil de usar. Cuando ya lo dominabas, te hacías cosas rapidísimo y no había mucho soporte de comunidad. Entonces, a veces si tenías errores, había problemas. Así que, pues tal vez ahí un Laravel, un Codeigniter hubiera sido una buena opción. Ahora, eso sí, tal vez por acá estaba Node.js, que volvemos a la misma tabla de las gráficas. Por aquí puedes ver a Node.js, a React, a GQuery, que cabe destacar, ojo, que Node.js y React no son frameworks. React es una biblioteca de código de JavaScript. Y Node.js es un entorno de ejecución. Haz de cuenta que es donde vive el código de JavaScript para que pueda ser ejecutado en los servidores. Estos dominan tanto, no porque todos lo usen, sino porque hay muchas soluciones que lo integran. Te pongo un ejemplo. Para tú usar Angular, aunque no lo uses en servidor y todo eso, para el backend, usas Node.js. Para todo el tema de NPM y demás, para todo el tema de compilación, sí suena raro en JavaScript, pero sí se usa. Lo usas mucho y por ahí está GQuery. Y si te das cuenta, GQuery, puedes decir, oye, es que eso ya está en desuso. Sí, pero hay muchos sistemas legacy, muchos sistemas que a las empresas les costaría mucho tiempo y dinero migrar o que por alguna u otra razón no migran. Y aún están esos sistemas teniendo la necesidad de ser mantenidos. Entonces, ahí es donde entran estas herramientas o estos lenguajes que parecen viejos. O sea, hace poco di clases de Visual Basic 6 en 2024. ¿Tú trata de buscar cursos de Visual Basic 6? Y no hay. Me fue un dolor de cabeza para mí porque incluso es tan viejo que no lo podía ni capturar con OBS. Con eso te digo todo. No se veía absolutamente nada. Lo que tuve que hacer para dar esos cursos fue poner la pantalla así más grande y usar mi celular porque no lo capturaba nada. Así de viejo es Visual Basic 6. Como te decía, pues, Node.js y React no son frameworks, les cabe aclarar. Aunque, ojo, hay gente que se equivoca en eso y está bien, no pasa nada. Tampoco sean demasiado lascivos entre ustedes. Ahora, ¿qué pasa si me equivoqué de framework? ¿Qué pasa si ya le dediqué horas y tiempo y dinero y sudor y sangre literalmente a React incluso, a Bougies, a Diango? Y resulta que no me funcionó, no me gustó, no encuentro trabajo de eso. Bueno, lamentablemente eso es solo una parte de un stack tecnológico. Porque un stack tecnológico no solo es un lenguaje de programación, es todo lo que hace funcionar una aplicación. Así de sencillo. Un ejemplo es un coche. ¿Qué es lo que hace funcionar el coche? Todo eso, el motor, la transmisión, los frenos, las llantas, es un stack tecnológico. ¿Qué necesitas para hacer unos hot cakes? La harina, los huevos, mantequilla, leche, bueno, normalitos, ¿no? Todo eso es su stack. O sea, lo que necesita para funcionar. Y entonces ya tenemos un backend y ya tenemos un frontend. Supongamos que, vamos a suponer, que tenemos un backend en C Sharp y un frontend en JavaScript. Lo primero que debes de hacer para elegir un stack es definir qué es lo que necesitas. Y para qué lo vas a usar. Ahora, te pongo un ejemplo. Tomemos, por ejemplo, Call of Duty. Call of Duty Mobile o Call of Duty del que sea. Para la gente que ha usado Call of Duty, seguro ves que después tienen sus métricas de cuánto le atinaron puntería y cuánta gente le hicieron kill y todo esto. Sí. ¿Cómo crees que sacan eso? Pues de todos los balazos que das con tu arma. Ahora bien, ¿cuántos balazos al minuto, al segundo dan? Muchísimos. Ahora, por eso, multiplícalo por todos los jugadores en esa partida. Ahora, multiplícalo por todos en esa región. Y luego, por todos en todo el mundo. Son muchísimas balas virtuales disparadas. ¿Cómo registras eso para que cada persona tenga sus datos, pues, de perfil y sus estadísticas? Y sepa que también se desempeña en ese jugador, en ese juego o simplemente si no le sabe. ¿Ok? Bueno, tienes que elegir, por ejemplo, una base de datos rápida. SQL, no, o sea, sí, lo enseñan todo y te dije que lo aprendieras, pero no es tan rápido. Un SQL Server, un MySQL, no son tan rápidos. Ahí podríamos irnos a un Cassandra, a un MongoDB, que tienen lectura y escritura mucho más rápidas, porque necesito escribir, pero a la velocidad de la luz. Y tal vez para el perfil, para la información del nombre, de la fotito de perfil y todo, ahí se usa un SQL. ¿Por qué? Porque no es información que tenga que leer o escribir a tanta velocidad. Todavía me falta el entorno de ejecución. ¿Dónde va a vivir esto? Porque si es el backend en JavaScript, necesito Node.js. Necesito, ¿dónde va a vivir? Necesito un Apache, un Nginx, un server, básicamente. ¿Dónde se va a ejecutar? Ahora, necesito algo de testing, porque ni modo que lo aviente así y a ver si los usuarios encuentran errores. No. Si eso lo haces, lo que va a pasar es que tus usuarios se van a saltar tus pagos, se van a saltar esto, y va a haber problemas. Va a haber problemas de seguridad, va a haber problemas de muchas cosas. Hay muchas soluciones de testing para cada framework, para cada lenguaje de programación. Incluso frameworks como Angular, por ejemplo, ya traen su solución de testing embebida ahí. Así que, pues, tienes que considerar eso. Y tienes que considerar el control de paquetes. PIP o Anaconda, en el caso de Python. El de Java, que les gustó, ahorita se me olvidó el nombre, pero lo usaba mucho en Android. En EPM, por ejemplo, para JavaScript. Hay muchos manejadores de paquetes que tienen sus pros y sus contras. Y luego viene el servicio de nube. ¿Qué pasa si no tengo mis propios servidores? Bueno, puedo elegir entre los diferentes que hay. Y cada uno tiene sus pros, sus contras, sus costos y todo. Hay diferentes stacks que todavía puedo usar como base. Por ejemplo, uno que funciona bien para lectura rápida y escritora rápida de cosas es el stack min. Min viene del acrónimo de Mongo Express para el backend, o sea, para la API y todo. Angular para el front, o sea, para lo que ve el usuario. Y no VHS porque ahí va a vivir Express para el backend y también se usa para Angular. ¿Es bueno? Sí. ¿Se usa mucho? También. Lo puedo usar, claro. Es usable y es compatible y hay bibliotecas y hay soluciones que te conectan súper rápido a todos estos. Está el stack mern, que es lo mismo, nada más que quitando Angular y poniendo React. Que sí, ya sé que no es un framework, pero te sirve mucho para hacer componentes, monolitos. O sea, tú, frontend, básicamente. Y mucha gente, como lo vimos en las gráficas anteriores, sabe React. Entonces, tal vez no me cueste tanto, si tal vez voy a contratar, no me cueste tanto encontrar gente que le sepa React. Y ese es el punto. Si ya llegas a un punto de project management, de senior developer, te toca elegir estas cosas. Te toca decidir entre qué servicio de nube me voy, dependiendo del costo, dependiendo de sus funcionalidades, dependiendo de sus recursos que me den, dependiendo del framework que puedan soportar, dependiendo también de la demanda que haya en el mercado. Lo más fácil sería irse por lo más demandado que hay y sería más fácil encontrar. O qué tal si busco en mi misma empresa y puedo ver si gente, developers de otros departamentos, puedan migrarlos a este proyecto y puedan aprender más fácil o ya tengan ese conocimiento. Eso es algo que debemos de considerar porque siempre que contratas a alguien, los primeros tres meses no va a funcionar a su máxima capacidad y entonces va a costarte más, tanto en tiempo como en dinero. Y al final esos son costos y al final eso va repercutiendo en tu proyecto. Y ahora, ¿cómo elijo base de datos? Lo mismo, ¿qué necesitas? Hubo un caso que me acuerdo bastante, cuando estaba en Microsoft, no puedo decir mucho del cliente, ya saben, por NDA y todo eso, o sea, acuerdos de confidencialidad. Pero básicamente, todo lo, estaba muy lento el sistema. Y ya investigando, pensamos que era el código, pero en realidad era la base de datos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Hacer como una prebúsqueda en Redis, un cache guardada en Redis, que eso se lee súper rápido y con eso aceleramos esto. También, por ahí estaba como una cosa de que hacía mucho cálculo y tardaba mucho y usamos Databricks. Y con eso ya podía solucionar este tema, pero nos tocó hacer pequeños demos, nos tocó investigar, nos tocó probar, nos tocó ver si todo esto era compatible. Y sí, ya cuando todo está armado, como normalmente te va a pasar en una empresa, cuando entras o cuando eres recién egresada, egresado, pues te toca. Te toca ya lidiar con un stack, con un proyecto ya hecho. Y ahora, ¿qué pasa si me equivoqué en la base de datos? ¿Qué pasa si me equivoqué en todo eso? ¿Qué pasa si me equivoqué en la nube, por ejemplo? ¿Qué pasa si elijo una nube inadecuada? Que si te das cuenta, los parámetros para elegir una nube son los mismos, solo cambias para elegir performance y funciones. ¿Qué pasa con todo eso? Hay muchas nubes y muchas tienen sus recursos y sus usos y sus parámetros muy iguales. O sea, puedes hacer más o menos lo mismo entre todas. Pero, ¿qué pasa si me equivoqué en la nube? ¿Qué pasa si ya me equivoqué en el lenguaje, en el framework, en la base de datos, en la nube, en todo? Y todavía falta más. ¿Qué pasa si necesito hacer un patrón de diseño, una arquitectura, definir otros frameworks, unas convenciones, name convention, tag convention, commit convention? Hay muchísimas cosas que no solo son vomitar código, que no solo son copiar y pegar de chat GPT. Y todavía necesito no fallecer en el intento. Todavía no necesito preocuparme por no quedarme calvo. ¿Y qué pasa si me equivoqué de carrera? ¿Has considerado eso? ¿Qué pasa si, pues digo, sabes qué? Es mucho estrés y mucho, y cosa horrible para mí. Bueno. ¿Qué pasa si me equivoqué al nacer? Es que no nací en la época donde los terrenos estaban baratos. Y es que mis papás ya a los 20 años tenían 10 terrenos y 5 casas y 10 perros. Lo que pasa es que te da ansiedad. Pero justo con esa ansiedad tienes que aprender que esos errores son parte de la vida. Y que aprendes porque aprendes con esos errores. Porque al final nadie nace sabiendo todo esto. Y te tienes que equivocar, y te tienes que ensuciar, y te tienes que caer y raspar las rodillas para aprenderlo. Y es que así es la vida. El único error que sí deberías temer es no aprender de tus errores. Porque al final de cuentas todos nos equivocamos. Si elegiste el stack tecnológico no adecuado para tu organización, todavía se puede cambiar. Si estás en la demo, todavía se puede. Y todavía se puede emigrar. Y todavía podemos hacer más. Pero al final de cuentas, tanto las organizaciones, como los softwares, como todo, están llenos de errores. Porque los hicieron humanos. Humanos llenos de errores. Así que yo te invito a permitirte ser humano, humana. A permitirte aprender de los errores. A recordarte bastante bien. Que sigas a pesar de que te equivoques. Y sobre todo que recuerdes muy bien que todo lo que te acabo de decir no es brujería, es tecnología.